El techo durante este día realizará colectas en Cuenca. Recordemos que el propósito de este grupo de jóvenes es construir viviendas para los sectores vulnerables. Y de ese modo han logrado cambiar la vida de miles de familias ecuatorianas. Veamos. Techo, conocida también como un techo para mi país, es una organización latinoamericana sin fines de lucro liderada por jóvenes de distintos países de América Latina. La organización se dedica a promover la toma de conciencia entre menores de 30 años respecto a lo importante que es que los más necesitados cuenten con una vivienda. Vamos a tener una construcción el feriado del 24 de mayo, nos vamos a ir a tres lugares del país, nos vamos a ir a Ibarra, a Santa Isabel y a Durán. Hace especial énfasis en los asentamientos marginales para mejorar la calidad de vida. Hoy durante todo el día están realizando sus colectas en Cuenca. En 50 puntos de la ciudad estamos movilizando a 500 voluntarios, lo que es Cuenca, a nivel nacional estamos movilizando a 2.000 voluntarios. Vamos a estar por distintos puntos de la ciudad, de leyes nos van a encontrar con uno de nosotros, igual hay que estén dispuestos la gente a sumarse con un dólar. Y bueno, vamos a tener varias cosas preparadas, tenemos una vivienda modelo que va a estar dando vueltas en un camión y vamos a construir otra vivienda modelo en el Parque Calderón. Hay que recordar que las grandes obras requieren de la colaboración de muchos. Y con un granito de arena estaremos haciendo felices a familias ecuatorianas. ¡Gracias!